¿Por qué sacaste la llanta de refacción? Fíjate, ya nos hubieran arreglado la llanta. ¿Por qué la sacaste? Perdón, ma. Es que esa nunca la tienes que sacar. Siempre debe de estar ahí. Ya, pues no se enojen. Ay, por estas pequeñeces se enoja uno. ¿Ustedes creen? A los que me preguntan. No pasa nada, no pasa nada. ¿A ti también? ¿Se te poncho la llanta o qué? Sí, sí. No lo regañes, señora. Dame un ride, vámonos.